¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Mi nombre es Peixarte y en este vídeo vamos a ver ideas para hacer tarjetas navideñas y regalárselas a quien tú quieras. ¡Empezamos! Para la primera idea necesitamos estos materiales, una cartulina, un folio rojo, podemos usar la cinta o no, como vosotros queráis y esta troqueladora. Si no tenéis podéis hacer unas plantillas y recortarlas con las tijeras o usar unas pegatinas. Como yo tengo esta troqueladora con forma de hoja, voy a hacer unas cuantas. Yo usaré alrededor de diez o doce. Y las vamos a poner por las dos caras. Primero hago un simulacro para ver cómo quedan y ver si me gusta el resultado. Pero antes le voy a añadir la cinta decorativa abajo. He elegido esta verde con estrellitas para darle un poco de color a la tarjeta. Pegamos con el pegamento la soja a nuestro gusto. Podemos recortar lo que nos sobre o dejarla y descargar la parte de atrás. Aquí ya solo faltaría dejar el mensaje y queda una tarjeta de lo más original. Para la idea número dos vamos a hacer un árbol navideño. Para eso he dejado esta cartulina blanca y también voy a usar este folio que será nuestro arbolito. Medimos que sea un poco más pequeño, de la medida que nosotros queramos como siempre. Y vamos a pasar a hacer el arbolito. Dibujamos la silueta en la primera mitad con un rotulador. Ahora doblamos la hoja por la mitad de esta manera y recortamos desde el centro hacia el borde. Pero solo la línea horizontal. No hacemos toda la silueta del árbol. Tiene que quedarnos así. Y ahora lo abrimos. Ponemos la regla al lado y marcamos el borde. la volvemos en la posición original y abrimos la tarjeta. Ahora la doblamos hacia el otro sentido. Así. Y metemos el arbolito hacia adentro. Volvemos a marcar esta señal que nos ayudará a que después el arbolito se abra. Y así sería el resultado. Ahora pasamos a pegarlo a la cartulina blanca. Ahora ya tendríamos lo que es el arbolito en 3D y vamos a pasar a decorarlo. Marcamos también aquí la mitad para que después se abra bien la tarjeta. Terminamos de pintar todo el arbolito con el rotulador. Y para hacer las bolas navideñas voy a usar esta perforadora y un folio rojo. Como he dicho antes podéis usar lo que tengáis por casa. Pegatinas, podéis dibujarlas, hacerlas en una cartulina aparte. Lo que queráis. Con una pegatina de estrella en lo alto hemos terminado la felicitación. Son como veis muy fáciles de hacer y a partir de aquí podemos terminar de decorarlas tanto con un mensaje, añadiendole regalos, lo que se ocurra. Vamos con la tercera idea que son estas bolas navideñas. Las voy a decorar también con este papel de plástico y también le he hecho un marco metalizado. Esta es la cartulina que voy a usar para la felicitación. En la cartulina si la queréis también decorar podéis usar tanto estas cintas decorativas, en el borde os tendré un lazo. También podéis usar lazos decorativos como el que hicimos en Moña en el último vídeo que también estará en la cajita de descripción. Os doy nueve ideas para envolver regalos navideños y también los cuasité. Para hacer las bolas navideñas como habéis visto he hecho acuarela. Esta es una técnica con pincel. Al ser un pincel plano y ponerle pintura puede hacer este efecto de ramita. Para hacer las bolitas navideñas he usado un líquido enmascarador que permite que pueda manchar con pintura encima y cuando lo retire vuelva a tener el dibujo. Aquí ya lo estoy retirando. Como he visto ya se ve la marca del lápiz que es lo que me va a ayudar ahora a hacer las bolitas con acuarela. Para la acuarela quería que los colores se mezclaran libremente así que simplemente lo añado y dejo que ellos se sequen y formen el color que quieran. Para hacer esta acuarela he usado papel propio de acuarela para asegurarme de que el resultado quedaba muy bien y poder usar todo el agua que quisiera. Para la acuarela he usado mucha agua y he dejado que los colores se mezclen en de sí y creen ellos solo su propio color. Ahora con el micrón he terminado de marcarle los detalles. Vamos a pasar a este arbolito. Que como veis lo que estoy haciendo es marcar la rama. He empezado con un tono de verde y ahora paso a otro más oscuro. Y ahora con el rojo le voy marcando los adornos. Lo he puesto también con esta cartulina color vino y también lo he decorado con washi tape en el borde para darle un poco más de toque navideño. Seguimos con esta acuarela en la que quería probar a hacer un trineo navideño. Para eso primero he dibujado al rudol y ahora hago el trineo con papá noen. Como veis al fondo son acuarelas que se van degradando desde un azul más intenso a un amarillo. Y ahora hago la silueta primero con lápiz y ahora la marcaré con el micrón. Si te gusta el vídeo no te olvides de dejar el like y de suscribirte si aún no estás suscrito. También quiero recordaros que mañana domingo vamos a empezar a hacer con el bullet journal 2021. Este sería el resultado de la primera que hicimos con las bolas navideñas. Ya le he puesto el plástico protector y la cartulina amarilla y el resultado me encanta. Aquí os enseño un poco de cartulinas que ya tenía preparadas para ir juntando con la acuarela. El árbol que hemos visto al principio al que también le he añadido un fondo degradado. Creo que le pega más. Está también en color rojo para que destaque un poquito más los adornos. En comentarios también me podéis hacer vuestras sugerencias y si vosotros también os habéis hecho ya las tarjetas navideñas de este año. Para ésta con el trineo de santa y el reno creo que me voy a decantar por el azul oscuro. Para hacer que resalte este duende voy a coger la cartulina de color amarillo. Así hacemos resaltar aún más el gorro y llama bastante la atención. Y para ésta última que también es un árbol navideño coronado con una estrella, no sé si decantarme por ésta en color rojo o por la negra. También me podéis dejar dicho cuál preferís vosotros. Podríamos decorar también todas estas felicitaciones con cinta, washi tape, todo lo que he comentado antes o dejarlas como están. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por haberme visto. A mí como siempre me ha encantado hacer este vídeo con todos vosotros. Recordaros que mañana comenzamos a hacer un bullet journal desde cero para empezar a planear 2021 con todos vosotros. Espero veros a todos allí y recordaros que el pasado domingo también hicimos el cómo empezar un bullet journal desde cero dando algunos tips y algunos primeros consejos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. Chau.